Los huracanes Manuel e Ingrid no solo se llevaron las vidas de 145 personas en el país, además dejaron pérdidas que hasta ahora se calculan en 75 mil millones de pesos, acorde al director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Ricardo Arias, la cifra preliminar muy cerca a los 79 mil millones de pesos a que asciende el presupuesto 2013 del gobierno de Jalisco. Ya coloca a los dos fenómenos meteorológicos como los terceros más costosos en la historia del país. El sector contabilizó por lo pronto 345 reportes de solicitudes de indemnización que representan 2 mil 400 millones de pesos para los afectados por Ingrid y 450 casos por indemnizaciones por 4 mil 400 millones de pesos en entidades donde pegó Manuel. La cifra irá en aumento conforme reciban más solicitudes. Arias recordó que el paso del huracán Wilma por territorio mexicano en 2005 costó 2 mil 344 millones de dólares, mientras que los daños que ocasionó Gilberto en 1997 sumaron 1.373 millones en moneda estadounidense. Manuel, que tocó tierra en Guerrero e Ingrid, que entró por Tamaulipas, habían dejado hasta ayer 145 muertos, de acuerdo con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, indicó que el Estado recibió de la Administración Federal los primeros 500 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales luego del paso del huracán Manuel. Durante sesión informativa en la que estuvieron presentes la titular de Sede Sol, Rosario Robles, y el director general de la Conagua, David Korenfeld, el mandatario estatal externó que de la cantidad mencionada, 68 millones serán para la reparación de escuelas dañadas. Asimismo señaló que Acatepec, Tlacoapa y Malinaltepec, municipios de la Montaña Alta, se encuentran incomunicados y no se ha podido llevar ayuda debido a las condiciones del clima y caminos dañados. Aguirre Rivero dijo que de más de 1.700 personas ubicadas en refugios temporales, 200 de estas volvieron a sus comunidades. Aunado a las entidades como Guerrero y Veracruz, que han tenido afectaciones por las lluvias, José Calzada, gobernador del Estado de Querétaro, declaró que la única afectación económica es en los cultivos ubicados en el municipio de Arroyo Seco, para lo cual se están solicitando 10 millones de pesos al gobierno de la República. Detalló el gobernador, se tienen cuatro municipios afectados, Arroyo Seco, Canda de Matamoros, Pinal de Amoles y Jalpan. Se registró la creciente de dos ríos, así como 900 personas incomunicadas por aproximadamente una semana, pero la situación se está estableciendo. Asimismo, agregó que en el DIF de Querétaro ya repartió 100 toneladas de ayuda para Jalpan, fueron 18, de acuerdo con José Calzada. Uno de los problemas más graves registrados tuvo que ver con lo sucedido en Ixtapa y Acapulco, Guerrero, al tenerse muchos queretanos varados el fin de semana pasado. A partir del lunes 30, maestros de Veracruz regresarán a sus aulas para impartir clases de manera normal en toda la entidad. Lo anterior luego de que diputados de la legislatura local, autoridades del gobierno del Estado y el Consejo Magisterial Veracruzano firmarán un acuerdo donde se comprometen a reintegrarse a sus labores docentes. El gobierno del Estado se comprometió a garantizar su permanencia y sus derechos laborales adquiridos, así como la integridad física de los docentes. En ese sentido, la Secretaría de Educación de Veracruz se comprometió a emitir la declaración expresa mediante una circular donde se especificará que no se ejercerá ninguna represión de carácter laboral, administrativa, física y política a los trabajadores de la educación.